Yo creo que La Mujer del Juez cumple con la descripción del realismo mágico que hemos visto en este curso por algunas razones. Una razón es que este cuento tiene lugar en un entorno de vida real. Sin embargo, los eventos son muy interesantes y no son ordinarios. En nuestro mundo y en nuestra sociedad hoy es inmoral para poner a alguien en una jaula, pero en este cuento no es necesariamente normal, pero no es inmoral. Una otra razón por la que este es considerado un parte del realismo mágico es los sentidos entre los personajes. Al final del cuento, Vidal y Casilda tienen muchos ejemplos de emociones y Vidal cambia su motivo de escapar al amor. Además, hay presencia de una profecía en el cuento. Pero, aunque Vidal trata de escapar de la muerte, al final la profecía es verdadera y la mujer lo hace morir. Todas estas son razones por las que este cuento está bajo la categoría de realismo mágico.